En la misma hora, mucha atención porque el Pentágono se ha quejado de la práctica de ataques rusos contra bases militares del norte en Siria. Estados Unidos se quejó de las provocaciones, según había Punto Pro, de la aviación rusa cerca de las bases estadounidenses en Siria después del incidente de la aparición de los bombarderos estratégicos B-52 cerca de las fronteras rusas y la caída del drone de reconocimiento y de ataque estadounidense MQ-9 Reaper en el Mar Negro. Estados Unidos anunció que los cazars rusos han comenzado a aparecer con frecuencia en el este y el sur de Rusia, en el noreste de Siria estos últimos supuestamente ignorando el mecanismo de desescalamiento y volando a través del espacio aéreo cerrado sobre la zona de Antaf donde se encuentra la mayor base militar estadounidense en el territorio de la República Árabe. Según el comandante de la Fuerza Aérea del Comando Central de los Estados Unidos, Alexus Grinkovich en marzo abierta las fuerzas aéreoespaciales rusas violaron el espacio aéreo sobre la unidad militar Antaf ocupada por el norte en al menos 25 veces en marzo. En enero de este año los militares registraron solamente 14 casos y en febrero no hubo ninguno. Destacan que Estados Unidos por razones desconocidas acusa a Rusia de una escalada de provocaciones sin embargo no explican las razones por las cuales los drones de Estados Unidos vuelan cerca de la frontera rusa sabiendo muy bien que esto no traerá ninguna mejora en las relaciones con Moscú.